bienvenidos nuevamente al su canal esta vez estoy realizando lo que es la oferta de los productos maybelline que nos dice gasta 15 dólares y estaremos recibiendo lo que son 5 dólares en extra packs es límite de 1 por tarjeta recuerden solamente 1 además estaremos recibiendo lo que son 4 dólares de la máquina roja para producto maybelline o l'oreal bueno como les dije la oferta es de 1 por tarjeta pero yo voy a estar gastando la cantidad de 35 dólares ya que recibí muy buenos componentes de la máquina roja para estos productos y también tenía un reembolso de fetch reward bueno comencemos con los productos bueno el primer producto que estaré llevando será este pestañol de 10 49 ya que recibí cupón de la máquina roja para un pestañol y también tengo reembolso de fetch reward estaré utilizando también esta base me la estaré llevando y también necesito lo que son dos labiales para completar mi total de 35 dólares estos están a precio de 8 49 cada uno de ellos es un poco difícil elegir entre colores no bueno estaré llevando estos dos muy bonita la presentación 8 49 cada uno de ellos bueno creo que esto será todo lo que estaré llevando con esto estaré completando lo que son 35 dólares se ve poquito no pero son muy buenos bueno este es el de closet de la compra la base fit me me costó el precio de 8 29 el pestañolo más cara 10 49 los labiales estaban a 8 49 entre los dos son 16 98 dándome un total de 35 76 para esto estoy utilizando lo que son estos cupones que recibí prácticamente todos de la máquina roja 10 dólares de descuento en 35 de la máquina roja para productos maybelline 4 dólares para productos maybelline o l'oreal cupón misterioso de la semana pasada también estuve utilizando lo que son 4 dólares del cupón misterioso que nos dio esta semana para productos maybelline o l'oreal también la máquina roja me estuvo dando lo que son 4 dólares para una base maybelline no decía ninguna entonces este podía ser cualquiera y me dio 2 dólares para un pestañol o más cara estuve utilizando lo que es solamente un cupón manufacturero ya que el límite es de 1 respetando lo que es el límite del cupón dándome un total en 26 dólares en cupones a mi total de 35 76 resto lo que son 26 dólares me queda pagar 9 76 estaré recibiendo lo que son 5 dólares en extra bucks por realizar la oferta y estaré recibiendo lo que son 3 dólares del club de belleza ya que estoy gastando más de 35 dólares además tengo este buenísimo reembolso de fetch reward 2 dólares para un pestañol y 2 dólares para un labial dándome un total de recompensa de 12 dólares al total que pague de 9 46 le resto los 12 dólares de mi recompensa esta compra me queda totalmente gratis más una ganancia de 2 dólares y 24 centavos y estos son los cupones que estuve utilizando 4 dólares de descuento para la base de maybelline fueron muy buenos cupones que estuve recibiendo esta semana ese también de 2 dólares para el pestañol el de 10 en 35 y pues prácticamente todos fueron de la máquina roja los cupones que estuve utilizando ahora solo esperar y confirmar que fetch reward me de mis mis reembolso aquí les muestro lo que es recibo bueno no fueron tantos productos solo fueron 4 ahí están todos los cupones pasaron sin ningún problema yo estuve arreglando la cantidad de 10 dólares en extra bucks para no pagar ni siquiera impuestos y ahí están mis 5 dólares de extra bucks por haber estado realizando la oferta bueno y eso es todo por esta oferta gracias por ver este vídeo y pues hasta la próxima gracias por ver este vídeo